Quiero hablar contigo ¿Qué hubo entre el tú y yo? Dime si la luna Dejó de ser luna Y si es que está muerto Hoy ya no alumbra Como ayer el sol Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Que sólo el recuerdo De cosas pasadas Queda entre los dos Y a pesar de todo Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma Soledad que yo Y a pesar de todo Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma Soledad que yo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.